Fue igual que ayer, o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre, solo una mujer, sin nombres, sin pasado y sin querer saber. Subes la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grato, le voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti. Estoy por ti, estoy por ti, oh sí. Mueve el amor con la amistad, son juegos peligrosos, siempre acaban mal. Un hombre, solo una mujer, sesenta y nueve formas de pasarlo bien. Luzes apagadas, sin temor a nada, mis manos se han pedido dentro de tu falda. Pasión es bendita, pasión es bendita, la emoción es bendita, y cotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grato, hoy voy a ir al grato, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti, por ti. Estoy por ti, oh sí, estoy por ti. tentamos a la suerte, tengo que ir a muerte, estoy por ti.